¡Suscríbete al canal! Trato de evitar que seas la cena de un maldito... ¡lobo, idiota! ¡Vámonos! Nadie diría que una guerra está a punto de estallar. Están asustados. Beben para olvidar sus temores. ¿Hay algo que quieras olvidar? El puerto está vacío. Y la mitad de los puestos también. La ciudad parece muy tranquila, pero esta paz pende de un hilo. Si nosotros lo cortáramos, podríamos usar la confusión para llegar al cristal madre. Supuse que dirías eso. Llamemos a Gav. Necesitaremos a alguien que mantenga a todos distraídos. Podemos planear una estrategia mientras esperamos. Bien, enviaré unas tolas. ¡Gav. 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 ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Orgal! Por aquí. ¡Orgal! 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 ¿Qué demonios está pasando? Vamos a ver. Sí. Pero antes busquemos a Kutz Espero que esté bien ¡Alto ahí! ¿Quiénes son ustedes? Nos queda de otra ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Están armados! ¡Atácalos! ¡Mátelos! 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 ¡¡Mátelos! ¡Suscríbete! 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 Tuvimos suerte de caer en un alcantarillado Solo uno de ustedes, ¿eh? ¡Horgan, mata! Zona asegurada, capitán Ya no quedan hombres del emperador ¡Reúne a los hombres! ¡Marchamos a la Cámara del Consejo! Sí, capitán ¿Qué hay de los civiles en el distrito mercantil? Hemos terminado la evacuación, capitán Perfecto Solo nos queda destronar a los urbadores Ahí está El campanario Muy bien Vamos Mira Un montacargazo ¿De qué parte de Grégora salieron ustedes? ¡Arrogatis! Ahora Torgat ¡Todoueros! Merdiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie puede pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátenlos! ¡Atácalo! ¡Mata! ¡Quédate abajo! ¡Mata! ¿Lo ves por alguna parte? ¡Mata! 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 Debe ser una mascota de los deportes. ¡Mata! 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 ¡Atácalo! ¡Guarden! ¡Atácalo! ¡Muerte! ¡Dácalo! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Guarden! ¡Guarden! ¡Muerte! ¡Muerte! Creo que se prepara para atacarnos. ¡Prepárate para esquivarlos! ¡Metongrat! ¡Atácalo! ¡Qué lento! ¡Muerte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atrácalo! ¡Torgan, mata! ¡Ve a soltar! ¡Dónde! ¡Ve a Torgal! ¡Atrácalo! 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 Por... ¡Por aquí, Clive! ¿Están todos bien? Good. Menos mal. ¿No sabía que había un dragón? Muy bien. Salgamos de aquí. ¿Ahora qué? Es... El núcleo del Cristal Madre. ¿Qué diablos hace ahí arriba? ¿Bahamut? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Vamos! ¡Su atesa! ¡No lo haga! Debemos irnos ya. Su Excelencia, se lo ruego. Esto no era lo que él quería. Algo le pasó. Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. ¡Su Excelencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Destruimos el núcleo. ¡Pero puede regresar! Apenas las llamas se apaguen. Los imperiales y los dálmecas saltarán la ciudad. Es nuestra única oportunidad. Y Bahamut se ha ido. Deberías aprovechar para ir a un lugar seguro, Guts. ¡No! ¿Y huir mientras ustedes pelean? No, señor. Si se quedan, yo también. Me traje todo conmigo cuando salí corriendo. Así que si necesitan algo, avísenme. Pero no les va a salir gratis. La Abu no me lo perdonaría. Gracias, Guts. Deja que saque mis cosas. Tengo algunas cosas buenas para ti. Gracias. ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Bien! 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 ¡Aquí tienes! ¿Todo listo? Creo que hice un buen trabajo. ¿No necesitas que te haga otra cosa? Creo que hice un buen trabajo. ¿Lo hice bien? ¡Lo... ¡Lo logré! Es... ¿No necesitas que te haga otra cosa? ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¿Quieres que hagamos algo para ti? ¡Se quedó 10 veces mejor que antes! Espero que te guste. ¿Necesitas algo más o...? Cuento contigo, Togal. La cola del dragón está ahí mismo. Es hora de liberar a Tormenta de la maldición de los cristales. Ah, sí, en marcha. Pero recuerda, Mahamud sigue por ahí. Y es seguro que nos toparemos con él tarde o temprano. Es una catástrofe. Nos abriremos un camino como sea. ¿Sentiste eso, Clive? Éter. Lo que nos faltaba, otra acumulación. Se volvieron Akásicos. Pues no nos queda otra opción. ¡Atáquenlo! ¡El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yoshua! ¡Yoshua! ¡No vayas, Clive! ¡Es muy peligroso! ¡Mierda! ¡Es este Joshua! ¡Ya voy! Tenemos que salvarla. Lo haremos, pero hay que seguir avanzando. ¡Otra vez! ¡No ha jugado! ¡Vuelve! ¡Listo! ¡Eres historia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Majamut! ¡Nos matará a todos! ¡Ahí está! ¡Yoshua! ¡Foy yo, Clive! Clive, no puede oírte. ¡Yoshua! Se dirigen al núcleo. ¡Los vamos tras ellos! ¡Sácalo! ¡Serviste! ¡Qué lento! ¡Ve, Torgal! ¡Ahora, Torgal! Lo necesitaba. ¡Ve, Torgal! ¡Mande! ¡Muele! 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 ¡Atácalo! ¡Muele! 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 ¡Suscríbete! 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 No te preocupes, Clive. Joshua estará bien. Estamos cerca. Parece que alguien no quiere dejarnos pasar. No me importa lo que quiera. A mí tampoco. Hola, Torgal. Tordó Torgal. ¡Suscríbete! 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 ¡Mata! ¡Ve a zorgarle! ¡Lavó! ¡Atácalo! ¡Ve a zorgarle! ¡Muande! ¡Muande! ¡Qué lindo! ¡Sterns! ¡Atácalo! ¡Muah! ¡Suscríbete! 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 Podemos pensar en eso después ¡Suscríbete! 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 El Honorable Elwin. Siempre pensando en su querida nación. ¿Pero qué valor tiene una nación en un mundo condenado por la plaga? Mi padre no buscaba proteger su nación. ¡Quería proteger a su pueblo! Su deber no era proteger a su pueblo. Es proteger el origen de su soberanía. La sangre noble que corre por sus venas. Si nuestro linaje permanece intacto, ¿qué más da si una nación sucumbe? Podemos fundar otra. Yo sí cumplí con mi deber. Protegí mi linaje, no como él. Tuve un hijo de sangre tan pura que el mundo se arrodillará ante él. Y por eso entregué Rosaria a Zanbrek. Para unir mi linaje al de los de Sash y concebir al salvador de esta tierra ingrata. Un niño bendecido por Bajamut y Fénix. ¿Traicionó a su nación por un niño? ¿Para qué quería otro? Ya tenía a Joshua. No tenía nada. Eras igualito a tu padre. Muy fuerte, valiente y audaz. Y aún así, el Fénix no te escogió. Ojalá Joshua hubiera tenido una fracción de tu fuerza. ¿Cómo se reían los nobles? Decían que eras el fruto de Elwin y una concubina. Que Joshua moriría de una enfermedad. No comprendes la vergüenza de ser humillada por tus inferiores. Alguien como tú nunca sabrá qué se siente. ¿Deberías haber sido tú? ¿Por qué el Fénix no te eligió a ti? Joshua pasó toda su vida tratando de cargar con la responsabilidad que tú, el Fénix y el Ducado le impusieron. Por eso me convertí en su escudo. Para aliviar su carga. ¿Y qué hiciste tú? ¡Traicionaste a tu propia sangre! ¡Huiste y dejaste a Joshua en manos del destino! ¡Huiste y dejaste a ti! ¡Fénix sigue vivo! ¡Se enfrenta a Bajamut ahora mismo! ¡Yoshua! ¡Despierta! Soy un escudo de Rosaria. Y cumpliré con mi deber. ¿Qué vas a...? ¡Suscríbete! 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 ¡Frit! ¡Yoshua! ¡Claive! ¡Claive! ¡Frit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡O te las verás conmigo! ¡O te las verás conmigo! ¡O te las verás! ¡O te las verás conmigo! 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 ¡Volveré por ti! ¡O te las verás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora o nunca, Joshua. ¡Suscríbete! 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 ¡Glige! ¡Multe detrás mío! Si tú insistes... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, Joshua! ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué? ¿Está bebiendo el éter? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Gracias! ¡Déjamelo a mí! Inusual. ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos que ser más fuerte que esto! ¡Vamos, secretos! ¡No es desastre de tu maldadero poder! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Líndete! ¿Cómo nos enfrentaremos a semejante poder? ¡Líndete! Confía no en esos gestos. ¡Líndete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos la red . ¿No hay nada que pueda detenerlos? ¡Me temo que no, Su Santidad! Los Dracónidos solo obedecen las órdenes de Su Alteza. El Consejo es incapaz de intervenir. ¡Qué clase de locura es esta Dione! Deben darle prioridad a los incendios cercanos al Capitolio. La ciudad puede esperar. ¿Qué esperas? ¡Ve! Su santidad Santa Gregora Dion ¿Acaso has perdido el juicio? Retira a los dracónidos de inmediato No tema, mis hombres no dañarán a nuestro pueblo Vine a salvarlo, padre ¿A salvarme? Una oscuridad maliciosa envenenó el corazón de Sam Greg Y proviene de su mujer La traidora Navella ¿Qué hace la tierra? ¿Qué hace la tierra? Ni una palabra más, Dion Padre, aunque no sea consciente Esta oscuridad se ha apoderado de usted Le ha hecho olvidar quién es Pero le suplico que recuerde Hubo una época en la que gobernó con compasión No con crueldad ¿Por qué ahora le da la espalda a su pueblo? ¿Por qué ahora desea avivar las violentas llamas de la guerra? Ustedes también han sido testigos de este cambio, sus eminencias Y saben, tan bien como yo ¿Quién es la responsable? Su marioneta ocupa el trono Pero si cortamos sus hilos ¡Ya no podrá manipularlo! ¿Qué? Dion ¿Estás blandiendo un arma ante tu emperador? ¡Guardias! ¡Arréstenlo! Por cada vida que perezca puede nacer otra Por cada hogar destruido se puede construir otro ¡Esas fueron sus palabras! Pero cuando todos sus ciudadanos hayan perecido Y todos sus hogares hayan sido reducidos a cenizas ¿Qué será de su imperio? De sus gobernantes De su diosa A medida que los cristales madres sucumben uno por uno Y la plaga se propaga y se apropia de todo lo que valoramos Nuestra gente acude a su emperador por protección Mas este no procura garantizarle su mañana Sino apropiarse de lo que queda de las regiones gemelas ¡Incluso si es a costa de todo lo que sus leales ciudadanos han construido hasta ahora! Dion Debes entender que... Un pequeño precio que pagar ¿No crees? Te bendijeron con un gran poder Dion Podrías conquistar el mundo Así que ve Y entrégame palestía Hermano ¡Guardias! 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 ¡P-Padre! ¡Pobre padre! ¿Cuánto consintió a su hijo? Era obvio que moriría protegiéndome Solo era cuestión de tiempo ¿Tú planeaste esto? ¿Tú planeaste esto? Mucho tiempo mantuviste la compostura Pero cediste al final ¿Cómo sabía que lo harías? Y ahora Mewtwo se acerca Ponlo a prueba Quiero ver si él también cede Ve, Bahamut Barricida Barricida No otra vez ¿Clive? Es una larga historia No puede quedarse aquí, madre Vamos Deme su mano Aléjate de mí Esto solo es Un sueño Solo una pesadilla No te acerques más, fantasma ¡No iré contigo! 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 Si es la conciencia lo que entrelaza sus voluntades Y si es la conciencia la que difumina los límites entre la voluntad propia y la de otros Los haremos seres independientes una vez más Los lazos que los unen serán cortados y la humanidad volverá a su debido lugar Que de la primogénesis surja el amanecer de una nueva era de razón Relájese, Su Majestad No le gustaría jugar Hace mucho que no lo hacemos Si, ese es su deseo Hombres, son todos igual de dóciles Criaturas tan débiles Gozan del poder de los Icons Y se dejan llevar por emociones que los guían a la perdición Y así entrelazan sus frágiles voluntades con hilos de conciencia Una obra despreciable de seres despreciables Los herederos del fuego se unieron al fin Y por un breve instante su llama ardió con brío Pronto Mewtwo será nuestro receptáculo perfecto Y un nuevo mundo renacerá de las cenizas No antes de que los lazos sean cercenados De confianza, de respeto, de amor Solo cuando todos y cada uno de los hilos de conciencia se hayan cegado Mewtwo podrá volver a nuestro lado Con Primogénesis todo volverá a la nada La humanidad se liberará de su corrupción Y Mewtwo de su voluntad Pero mientras se aferre a su conciencia Tendrá el poder de crear nuevos vínculos Así que te ordenamos Encuentra a Mewtwo Y cercena a cada uno Destruir aquello que no tiene forma física Me pide lo imposible No hay nada que tu oscura espada no pueda cortar, Odín Seremos uno con Mewtwo Y erigiremos un nuevo mundo Siempre y cuando su naturaleza humana no lo impregne de corrupción Así será, mi señor Mi voluntad es suya Madre ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Cómo está tu hermano? Duerme, desde que volvimos del dominio. Tarja dice que debería recuperarse pronto, pero... podría... recaer. Le encontró algo en el pecho. Un bulto que petrifica. La maldición. Por cada obstáculo superado, otro se interpone en nuestro camino, ¿verdad? Es interminable. Hasta los cielos parecen haberse cansado de todo. ¡No! 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 TARJA me matarás y visito a Joshua. Mientras descansa, debería ir a hablar con... ¡No! 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 Mis compatriotas son más fuertes de lo que crees... Unos campanarios destruidos no nos apagarán los ánimos... ¡Reconstruirán el lugar enseguida! Eso espero. Ah, pero míranos. Más tristes que un moogle sin nueces. De nada sirve lamentarnos si no podemos encontrar una solución a todo esto. ¿Crees que exista una para esto? No lo sé, pero tendremos más posibilidades de encontrarla si miramos de cerca los hechos. Bajo estos cielos ennegrecidos, el miedo y la confusión reinan sobre Valestía. Las tierras en torno a los extintos cristales madre ya habían empezado a marchitarse por la falta de éter. Pero no a esta escala. Los cristales que abastecían pozos y alimentaban hornos ahora no son más que piedras de adorno. Y los que llevamos en el bolsillo apenas proyectan una tenue luz para iluminar nuestros alrededores. Es solo cuestión de tiempo para que el pueblo considere que el fin del mundo está cada vez más cerca. Más yo diría que una muerte rápida es más de lo que podemos pedir. Mientras muchos padecen su carencia, otros sufren acumulaciones de éter que engendran a Cásicos. Enfrentados a hordas de bestias irracionales y sin poder emplear la magia para repelerlos, cualquier nación caería ante tal amenaza. Rosaria y el Reino de Hierro se encuentran al borde del colapso, mientras la tragedia de Twinside ha paralizado al Imperio Sagrado. Pero Dalmequia no tiene mejor suerte. Se dice que los ministros huyeron de la capital luego de la caída del Colmillo del Dragón, dejando a su amada república desmoronarse. Walud en tanto ha movilizado su ejército. El Ainherjar ha sido avistado en tormenta. El mundo, en resumen, está en caos. Es como si nuestra civilización no fuera más que un castillo de arena. Uno que será tragado por las olas tarde o temprano. Un castillo de arena. He leído mejores metáforas, pero sonaba poético. Los informes que he leído van mucho más al grano y son más deprimentes. Sin la protección de sus naciones, el pueblo tendrá que buscar otras formas para defenderse de quienes buscan robarles lo que es suyo. Y sabemos que eso no terminará bien. Defender un establo de una pandilla de ladrones de chocobos es fácil. Pero horquetas y empalizadas no detendrán el avance de un ejército. Si el rey de Walud decide invadirnos, nadie podrá detenerlo. Salvo nosotros. No, 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 Se avecina una tormenta, ¿sí? Déjame adivinar. Vienes a preguntar por los cielos. ¿Hay algo que no sepa, Arpócrates? No necesitas ser un astrólogo para presagiar lo obvio. Y respecto a lo que perturba los cielos, es, sin duda, una pregunta que los celestiales pueden responder mejor que yo. Y al sexto día, los dioses despojaron al cielo del sol, dejando que las tinieblas se cernieran sobre sus hijos e hijas. Aunque dudo que hayas olvidado las clases que te dieron de niño sobre los pecados de Semequis. ¿Cree que hay una relación? ¿Que uno de los dioses era Ártema? Pues, sin duda, ha demostrado un poder que muchos considerarían casi divino. Ártema no tiene nada de divino. Pero no sería la primera vez que alguien dice eso de un dios, ¿no crees? Pero por todos los cuentos de hadas que existen, hay pocos registros históricos sobre los pecados de Semequis. Si tuviera las memorias de Moss, el historiador. Podría contarte más, pero me temo que todas las copias se han perdido en el tiempo. Lo siento mucho, Clive. No pasa nada. No es su culpa en lo absoluto. Aún sin sus memorias, siempre los ha ilustrado. Y siempre le estaremos agradecidos. Quizá Oto me cuente su opinión cuando se entere de lo que han dicho los demás. ¡Volveremos a ver el sí! Clive, hay un problema. ¿Solo uno? Sería un milagro. Lo sería. En realidad, tenemos tres. Nos llegaron varios estolas mientras estabas con librito. Marta está siendo atacada por acásicos y hay rumores de monstruos fuera de Northridge que tienen a Isabel con los nervios de punta. Y también está Dalimil. Lubor dice que fueron asaltados por bandidos. Siempre que llueve... Esa cántaros. Los rompe-maldiciones ya tienen mucho en su plato ayudando en el dominio. Y aunque pudiera contactarme con todos ellos, dudo que alguien pueda llegar a tiempo para socorrerlos. Lo que significa que solo hay dos personas disponibles. Y él y yo. Avísales que estamos en camino. De друзья, No, 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 no. Marta, me alegro de verte. Hola, Clive. ¿Gil? Otto dijo que te atacaron los Akásicos. ¿Qué pasó exactamente? El maldito cielo fue lo que pasó. Poco después de que oscureciera, tuvimos la primera visita. Eran cientos de ellos e intentaron subir la colina. Solo unos pocos lo lograron, pero con eso bastó y sobró. El resto sigue allá abajo. Y aunque tenemos a algunos hombres intentando contenerlos, no son suficientes. ¿Qué hacemos, Clive? Nos unimos a la batalla. Pensé que no te ofrecerías. Bien, quiero que vayan a la puerta a Ocaso. Ahí es donde hay más Akásicos. Avísales que has llegado a ayudar. Estoy segura de que se alegrarán de verlos. Irán tantos como dice Marta. Aún más. ¿No crees que nos abandonaron así? ¿Lista, chica? Vuela, Ambrosia. Clive, hay heridos. Acabemos con los Akásicos primero. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataquenlos! ¡Mogal! ¡Mata! ¡Gracias! ¡Hasta nunca! Estos hombres no parecen mercenarios. Si han venido a robar... Se equivoca, Lord Rosfield. Estamos aquí por orden de Doña Marta. ¿Cómo sabes mi nombre? Discúlpenos, mi Lord. No tuvimos tiempo de presentarnos. Somos guardianes de la llama. ¿Los guardianes? ¿Pero cómo terminaron aquí? ¿Y su comandante? Sir Wade partió con un grupo a averiguar de dónde provenían los Akásicos. Ya veo. Lleven los heridos con Marta. Que ella atienda sus heridas. Iremos enseguida. No puedo creer que los trataras como ladrones. Pues qué buen premio por luchar contra la Horda. ¿Cuándo llegaron Wade y sus hombres? Después de la caída de Rosalith. Ellos me pidieron que refugiara a los que perdieron su hogar. Estaban a punto de marcharse cuando pasó lo de los cielos. Y decidimos que era mejor quedarnos juntos. ¡Marta! ¡Ayuda! El grupo casi ha llegado al montacargas. ¡Pero tienen a la Horda lamiéndoles los talones! Algunos de ellos están heridos. ¡No lo lograrán! ¡Maldita sea! Los ayudaremos. Tú cuida a los heridos. Si alguien puede pelear, mándalo con nosotros. Eso haré. Tengan cuidado. Les. Mis hermanos. Son un montón de tesoros más. Ah. Ni. 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 Oscar, sube a los que puedan caminar a la posada con el montacargas. Sí, hago eso. Es una orden, Oscar. Sí, señor. Sir Wade. Lord Rosfield. Lord, qué alegría verlo nuevamente. Marta cree que necesitas una mano. Y por lo que veo... Pensamos que no nos verían, pero no sabíamos que había tantos. ¿Cómo íbamos a saber? ¡Detrás de ti! ¡Mierda! Hay que poner a los heridos a salvo. ¿Crees que podamos contenerlos? Podemos intentarlo. Cuento contigo, Sir Wade. Siempre. A cumplir con nuestro deber. ¡Suerte! Cuento contigo, Aruba. ¿No? ¿Eres heridos a la tasa? ¡Crees que podamos! ¿Estás enathy? ¿Y fue tu Waitas? ¡Ah! ¿Eres heridos a la tasa? ¡No! ¡Eres atras! ¡Eres heridos a la tasa! ¡Una! ¡Eres heridos a la tasa! ¡Eres heridos a la tasa! ¡Nos! ¡Eres heridos a la tasa! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Atácalo! ¡Guardenlo! ¡Gracias! 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 ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Atácalos! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Atácalos! ¿Están bien? Yo creo que sí. Otra vez me han tenido que salvar el pellejo. Debería dejar de meterme en tantos líos. Siempre te has enfrentado cara a cara al peligro, Sir Wade. Como cualquier escudo digno de su título. Veo que no los hicieron pedacitos. ¡Marta! ¿Pasó algo? Los sentinelas han avistado humo que viene de Eastpool. Y no es de una fogata. Una segunda horda. ¿Lista para otra ronda? Por supuesto. Jill y yo iremos a Eastpool. Lleven a los heridos al descanso. No te preocupes por ellos. Apenas estén a salvo, iré para allá. Buena suerte. No. No te preocupes. No. 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 No, no. Debe. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Es probable que tu tío. ¿Debo preocuparme? No te la he presentado. Jill, Clive me ha contado mucho sobre ti. Puras mentiras, seguro. Escuchamos que tenías un problema con unos bandidos. Así es. Aunque llegan un pelín tarde. Se fueron con nuestra comida y Jill hace días. ¿Sabes a dónde se fueron? El desierto es gigante. ¿Quién sabe dónde estarán ahora? Pero, a decir verdad, me preocupa más otra cosa. ¿Qué dijiste? A ver, dilo de nuevo. Ah, ya empezaron. Solo digamos que... No nos hemos puesto de acuerdo sobre qué hacer con nuestro problemilla. Y a este paso no serán los bandidos quienes nos terminen destruyendo. Seremos... nosotros mismos. He intentado razonar con ambos grupos, pero ni la liebre del desierto puede con tanto. ¿Por qué no hablamos con ellos? ¿Cómo sabes que nos harán caso? ¿Y por qué no lo harían? Ella tiene razón, Sid. Y no es que vayas a perder mucho de tu tiempo si fracasas. Están justo detrás tuyo. Habrá que ir a donde están gritando. Solo dices eso porque no fueron tus hombres a los que degollaron. Ojo por ojo, diente por diente. Contratamos mercenarios y montamos las cabezas de los bandidos en las puertas para que sepan quién manda. ¿Y qué harás cuando los hagan pedazos como hicieron con tus hombres? ¿Vas a contratar más? Mejor usamos ese gil para comprar más comida y suministro. Si hacemos lo que tú dices, solo provocaremos a los bandidos. Y los mercenarios no llenan estómagos vacíos. ¿Me entiendes? ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvan? Ya te quiero ver chillar cuando te maten. Ya basta. Cálmense. Si no paran, los sacaré de acá yo mismo. Vuelvan cuando hayan aprendido a hablar como adultos. ¿Víctor? ¿Qué hace aquí? Cid y Lady Jill. ¿Qué los trae por aquí? Justo iba a preguntarte lo mismo. Cosniz está en crisis. Y apenas hay movimiento en el mercado. El beso de la espina en Dalimil es el único lugar que queda donde puedo conseguir suministros. A eso había venido cuando Don Lubort me contó lo que pasaba. Pensó que a lo mejor yo haría entrar en razón a estos idiotas. Pero si estás aquí, se le debe estar acabando la paciencia. ¿Quiénes serán ellos? La causa del dolor de cabeza de Lubort. Y la razón por la que Dalimil podría terminar igual que Cosniz. Es cosa del puto cielo. Esta oscuridad volvería loco a cualquiera. O a cualquier ciudad en este caso. Estamos investigando lo del cielo. Pero por mientras, a lo mejor podemos solucionar el problema de Dalimil. Eso espero. Por el bien de todos. ¿Y? ¿Vieron mi problema? Lo que vi fue una habitación llena de gente enojada y asustada. Y la verdad es que no los culpo. Pero si no hacemos nada. Esa rabia y miedo podrían terminar destrozando la ciudad. Eso mismo creo yo. ¿Qué hago? Ambos grupos quieren proteger sus hogares y sus sustentos, pero no se deciden cómo hacerlo. Y mientras estemos divididos, somos vulnerables. Y si hay algo que a los bandidos les encanta, es un blanco fácil. ¿Y qué sugeriría así del bandido? Bueno, si fuera mi predecesor. Les dejaría hacer lo que quisieran. Y luego ayudarlos cuando todo estuviera ardiendo en llamas. Eso solo causaría un desastre. Un desastre es lo que ya tenemos entre manos. Pero puede que la idea de Clive no sea tan descabellada después de todo. Conrad y Natalie son demasiado cabezas duras para aceptar la propuesta del otro. Pero podríamos hacer que duden de la suya. Y luego les sugerimos una tercera opción. ¿Y sería? La de juntar fuerzas y salvar la ciudad entre todos. ¿Por qué nos peleamos? ¿Cuando podamos dirigir ese miedo y rabia contra los bandidos? Pues parece que tenemos un plan. Víctor, ve con Conrad. Intenta hacerlo entrar en razón. Yo iré a hablar con Natalie. Como digas. No muchas personas los conocen por aquí. Eso no será útil. No se preocupen. Víctor y yo seremos los que hablen. Ustedes síganos el juego. ¿Seguirles el juego? Clive quiso decir que lo hará. Mi tienda. Si hubiera tenido mi pico, yo habría... A lo mejor todavía alcanzamos a comprar. Ah, por fin llega. Natalie, déjame presentarte a Lord Underhill... ...de la más prestigiosa liga de mercaderes de Randelá. Ah, Lord Underhill. A su servicio. Underhill. Justo le comentaba a la dama sobre nuestra conversación, mi Lord. Cuando se lamentaba de la escasez de las reservas de la capital. Liubor me dijo que no solo están casi vacíos los graneros... ...sino que también será demasiado difícil llenarlos para el invierno por culpa de la guerra y la plaga. Así es, por supuesto, sin duda alguna. Los nobles en la capital se apropiaron de toda la reserva de granos... ...y vino. Los precios se han disparado y el pueblo ya no puede pagar. Es cuestión de tiempo para que la gente se rebele. Pues es peor de lo que pensaba. Si lo que dice Lord Underhill es cierto, no podremos reabastecer las reservas de Dali Mill... ...sin importar qué tan escasas sean. Aunque considero que tus esfuerzos para evitar que los ciudadanos se levanten en armas son muy nobles... ...me temo que Conrad tiene razón cuando dice que los bandidos volverán a atacarnos. Por lo que creo que ahora, más que nunca, debemos proteger lo poco que nos queda... ...alimentos, armas y hierbas, todo. Para que nuestra ciudad pueda superar esta adversidad y todos los apuros venideros... ...debemos permanecer unidos. De acuerdo. Si así puedo proteger mi hogar, lo haré. Pero no tenían que montarse esta farsa. Gracias, Clive. Sin lugar a dudas, tu actuación fue muy... ...memorable. Se dio cuenta de que mentíamos. Nunca dije que eres buen actor. Pero pudimos lograr nuestro cometido. Mis sentinelas volverán pronto. Ven a verme en el Beso de la Espina para discutir qué haremos ahora. Parece que no tengo más opción de hacer... ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¿Y si regresamos? Estoy en la ruina. Imagínatelo, Conrad. Ah, aquí está. ¡La dama de la lanza en persona! Conrad. Te presento a Jane. Comandante de las Alas Rojas. El gremio de mercenarios más antiguo de Camber. Es un placer, mi lady. El... ...placer es mío. Como te decía, le pedí a la comandante que viniera... ...para discutir el contrato. Víctor dice que te rehusaste. Que ya no quedan hombres para contratar, ¿es verdad? Tan cierto como el cristal. Los nobles vinieron y se llevaron a todos los que pudieron. Y no solo de las Alas Rojas. ¿Conoces las siete casas de Rosaria? Deben haber contratado a medio centenar cada una. Aunque nos quedan algunos chicos. Si es que te sirven los niños. ¿Y bien, Conrad? ¿Sigues pensando que los mejores hombres de Dalimil... ...no pueden defender esta ciudad mejor que un puñado de críos? ¿Que unos novatos son más capaces de vengar las muertes de tus hombres... ...que ustedes mismos? Por supuesto que no. ¡Esos bastardos se arrepentirán! No puedo creer que haya funcionado. Menos mal que Conrad no es el más listo que hay por aquí. Y es por eso que te pedí a ti que hablaras con él y no a Cid. Bien hecho, mi Lady. No sé por qué siento que esta farsa fue totalmente innecesaria. No lo sé. Conrad no te quitaba el ojo de encima. Buenas noticias, Cid. Tanto Conrad como Natalie han aceptado con algo de gusto sus nuevos papeles. Con el tiempo, quizá empiecen a... Lamentablemente, tiempo es lo menos que tenemos ahora. Asumo que encontraste a los bandidos. Técnicamente, los bandidos encontraron a mis sentinelas. Y parece que vienen hacia Dalimil ahora mismo. Todos ellos. No puede ser. Ya no quieren la comida. Ahora quieren quedarse con toda la ciudad. Necesito pedirles un favor. Me informaron que los bandidos vienen en dos grupos. Uno desde el sur y el otro desde el desierto. No dudo que es una táctica para dividir nuestras ya debilitadas defensas. De acuerdo. Y él y yo iremos al desierto. ¿Podrán con el resto? Del resto, amigo, se encarga la ciudad. Unificada. Corremos un gran riesgo. Pero si esta amenaza no nos une, nada lo hará. Creo que eso es mucho pedir a la gente que estaba a punto de matarse entre sí hasta hace poco. Pues nos aseguraremos de que apunten el cuchillo al bando correcto. Nos aseguraremos los dos. Sabía que dirías eso. Haremos lo posible para detenerlos. Nosotros haremos lo mismo. Mira las preciosuras que vinieron a vernos. Yo me encargo de ese. Es todo tuyo. ¡Mahamut! ¡Morgal! ¡Mata! ¡Muele! ¡Se haga la luz! ¡Estos no saben rendirse! ¡Maldirse! 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 ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! Los ciudadanos... ¿estarán bien? No hay sonidos de lucha. ¿Qué hacemos? Deberíamos volver. ¡Qué lento! Natalie, te debo una disculpa. Has luchado bien. Estaríamos muertos de no ser por ti. Pero sin ti no habría un frente en primer lugar. No salvaste, Conrad. Salvaste Dalimil. Todos la salvamos. Parece que Conrad ha cambiado de opinión. Veo que Natalie también. Si ustedes siguen enteros, imagino que las visitas del desierto no pudieron venir. Una lástima. El plan funcionó, Sid. Claro, solo hacía falta un ejército de bandidos sedientos de sangre. Relájate, Víctor. Ya olvídate de los detalles. Nos hemos unificado y eso es todo lo que importa. Y tú, Sid, eres muchísimo mejor peleando que actuando. Me lo tomaré como un cumplido. Vamos, ¿dónde Isabel? Oí un sujeto decir que vio fantasmas a los... Lo vi yo misma. Una acumulación... No puedo. Mi Lord. Mi Lady. Recibimos el mensaje. Decía que habían aparecido unas extrañas criaturas. Con los ojos azules. Sí. Como acásicos, pero... Diferentes. Ya ni sé a cuántos han matado. ¿Acásicos diferentes? Sirvientes de Ártema. ¿Y dónde está la dama? ¿Está aquí? No. Se fue a hablar con los soldados para ver qué planeaban hacer ahora. La buscaremos allá. Podríamos irnos. Mi señora, ¡por favor! Esas cosas ya mataron a la mitad de los soldados. Perdimos al capitán esta mañana. Intentamos pedir refuerzos, pero no ha habido noticias de la capital ni del dominio en días. ¿Qué más quiere que hagamos? Quiero que cumplan con su deber. Las chicas del velo son mi responsabilidad. Y como su señora, las protegeré porque es mi deber y la razón por la que lucho. Por si se les había olvidado, la gente de esta ciudad son su responsabilidad. Pero más que eso, ellos son su pueblo, sus hermanas, hermanos y amantes. Tienen dos opciones. O arrojan sus armas y contemplan cómo los masacran, o las empuñan y hacen lo correcto. Tienen razón, ¿saben? La ciudad es nuestro hogar. Lo que nos queda. Lo que nos queda son nuestras vidas. ¿Quieres que las perdamos también? No, si no es necesario. Oye, hay un barril en el cuarto del capitán. Mejor, hablemoslo con un par de copas, ¿eh? De acuerdo. Hablaré con ellos. Ah, Clive. No pensé que alguien viniera tan rápido. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Muy noble de su parte. Pero pensé que no les vendría mala ayuda. Siempre sabes lo que necesito. Lo que necesitamos es saber de dónde vienen esas criaturas. Le pregunté a los sobrevivientes y ellos aseguran que aparecieron de la nada. Y puede que así sea. Ya no se saben qué creer estos días. iremos a hablar con ellos. Esa cosa... ¿Viste a las criaturas que te atacaron? ¿Criaturas? Sí, yo... Salieron de la nada. Atacaron a Joseph primero, luego a mí. Y luego ellos... Se fueron. ¿Recuerdas dónde fue eso? Mientras huíamos de Oriflama. Acabábamos de salir de Mor. Cuando... ¿Dónde está Joseph? Joseph... Todo está bien. Intenta descansar. No me dejes, papá. Eres un soldado, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Tengo familia en Mor. Me preocupaban las acumulaciones. Así que fui a ver si estaban bien. Una manada de esas... cosas me encontró en el prado. Salí corriendo. Nunca llegué a la aldea. Iremos en tu lugar. Al menos sabemos dónde podrían estar esos sirvientes. Vayamos, amor. Cielo. Tranquilo. Estás a salvador. Asumo que tienes un plan. Con suerte pudieron escapar. Vuela, Ambrosia. Cielo. Mira. Ya los vi. En guardia. ¡Mira! ¡Mira, Torgal! ¡Torgal, mata! ¿Qué invocó a Shiva? ¡Guarda tus fuerzas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Atrácalo! ¡Ve, Torgal! ¡Ve, Torgal! ¡Ahora, Torgal! ¡Ve, Torgal! ¡Ve, Torgal! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, mi señora. Las tropas estarán listas. Philip ha convencido a varios para que permanezcan en sus puestos, por ahora al menos. Pues ayudó decirles que los que se comprometieran con su deber se ganarían el favor de la dama. Sé que quizá no sea el motivo más noble, pero sirvió, ¿no? En mi caso, no tuvieron que persuadirme. Soy soldado y protegeré a mis seres queridos. Y a quien amo, que está justo frente a mí. Guapo y caballeroso. Ahora, si me disculpan, iré a montar las defensas. Mi señora. No soy tan ilusa como para creer que todos mis problemas ya se han solucionado. Pero me han resuelto uno. Y es un problema menos que esta mañana. Gracias de nuevo, Clive. Parece que las cosas están bajo control. Por ahora, al menos. ¿Vieron eso? Díganme que lo vieron. Ya me preguntaba cuándo aparecerías. Recibí tres estolas dándoles las gracias por su oportuna ayuda. ¿Cómo le haces para llegar siempre justo a tiempo? Tengo buena suerte. ¿Y qué hay de las otras zonas? Veamos. Tormenta ya no tiene cristales, madre. Las naciones están sumidas en el caos. Y el cielo sigue de color moretón luego de una gran paliza. Así que... Ya veo. Clive, ya sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, no esperábamos lo del cielo. Pero tú me entiendes. Ahora no es el momento de dudar de tus decisiones. Pero sí es momento de ir a la enfermería. Tu hermano ha despertado. Gracias, Soto. Gracias, Soto. Solo para que la lanza que liberaría a su padre terminara asesinándolo. Cualquiera terminaría enloqueciendo. No me extraña que no despierte. Con todo lo que pasó. Si hubiera hablado con él antes, si le hubiera advertido lo peligroso que era Ártema. Pero ahora el imperio y su príncipe han sucumbido. Joshua, ¿qué es lo que sabes de Ártema? Me temo que muy poco, a pesar de todos mis esfuerzos. Hace 18 años, cuando terminé sepultado bajo los escombros del portal del Fénix, unas personas me rescataron y me escondieron. Y bajo el cuidado de mis salvadores, fue que oí de Ártema. He estado investigando sobre él desde entonces. Ártema parece tener una motivación oscura y retorcida. Y por alguna razón, tú eres la pieza clave de sus malvados planes. No se detendrá hasta poseerte. Aunque tenga que destruir un imperio entero. ¿Pero por qué yo? ¿De qué le serviría yo a tal criatura? Ah, esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Pero estoy seguro de algo. No es una coincidencia. Te eligió por alguna razón. Todos los dominantes tienen el poder de un Icon en su interior. Un poder casi ilimitado, pero que a la vez es muy restringido. Yo uso el fuego, y solo el fuego. Y yo, solo el hielo. Ocho dominantes para ocho elementos. Pero tú, Clive. Tú eres diferente. Eres especial. Tu poder comienza con las llamas de Ifrit. Pero no termina ahí. El simple hecho de que Ifrit exista va contra todo lo que sabíamos sobre los dominantes. Puede que Ártema haya estado esperando a alguien como tú. A alguien con un potencial ilimitado. Ya me he encontrado con ese ser varias veces. Si dices que necesita mi cuerpo, ¿por qué no se ha apoderado de mí todavía? Si tuviera que adivinar, diría que ustedes ahora son incompatibles. Su mente no está en sintonía con tu cuerpo. ¿Su mente? Mente, conciencia, espíritu, llámalo como tú quieras. Pero creo que Ártema es la encarnación de ese concepto. Es por eso que me cuesta. Y no logro contenerlo en mi interior. Perdona, pero en tu interior. Con cada día que pasa, siento que me vuelvo más débil. Y aunque las llamas del Fénix regeneran la prisión que hice para Ártema, estas cobran un precio. Debemos encontrar una manera de acabar con él. Antes de que sea tarde. ¿En qué estabas pensando? ¿Era eso o dejar que se llevara a Clive? Y ya sabes cuánto quiero a mi hermano. Pero eso no significa que tengas que sacrificarte para salvarme. ¡Joshua! ¡Clive! ¡Es Gath! ¡Hay una horda de akásicos en Kander! ¿Y bien? ¿Cuál es la situación? Creí que Tarja te lo había contado. La capital de las ciudades libres está bajo ataque por un ejército de monstruos. Los guardias están haciendo lo que pueden para mantenerlos a raya. Pero son muchos en su contra. ¿Qué hay de Lord Byron y Meath? ¿Pudieron escapar? No. Pero están bien por ahora. Se escondieron con Gath en el barco de Meath. Tenemos que sacarlos de ahí. Cuanto antes. Otto, prepara unas tolas. Dile a Gath que no se mueva de ahí. A la orden. Vivian, ¿qué ruta nos llevará más rápido hacia allá? Eso. Tienes que preguntárselo al mapa. Mira, aquí. Este camino que pasa por Tabor me parece el más conveniente. Perfecto. ¡Qué coincidencia! Justo necesitaba ir a Tabor. Joshua, lo que necesitas es descansar. ¿Acaso crees que no le dije exactamente lo mismo? Si Tarja no fuera tan buena sanadora, pensaría lo mismo que ustedes e iría a la cama. Pero, gracias a sus cuidados, estoy listo para reunirme con mi acompañante, con quien quedé en juntarme en Tabor, si pasaba algo. De acuerdo. Iremos juntos. Glythe. Si no se separa de mí, no le pasará nada. Gracias, Glythe. Cuidaré de él.